Desde la aparición del Ultra Instinto en el anime y manga, sabíamos que Vegeta no se podía quedar atrás. Ya que aunque sus variantes del Super Saiyajin Blue eran demasiado poderosas, no se acercaban ni un poco lo que era el Ultra Instinto. Y fue hasta la saga de Granola donde finalmente se nos presentó su nueva transformación. Vegeta 777, no perdón, Ultra Ego. También conocida como Mega Instinto, cualquiera de los dos nombres suena bien. Sin embargo, gracias al poco tiempo que se lleva de haberse presentado, hay muchas dudas al respecto de esta transformación. ¿Dudas las cuales yo te voy a responder? Así que sin más dilación, esto es todo lo que necesitas conocer sobre el Ultra Ego o Mega Instinto de Vegeta. Yo soy Gramajo y ¡empecemos! Advertencia. Claramente estas son mis interpretaciones del manga, por lo cual habrán spoilers. Avisados están. Para empezar, claramente necesitamos conocer cuáles son las bases del Ultra Ego. En el manga, mientras Vegeta y Bills veían como Goku entrenaba y profesionaba su Ultra Instinto, ambos llegan a la conclusión que simplemente ese no es el estilo de Vegeta. Y gracias a eso es que Beers nos revela que esa no es la única doctrina que tienen los dioses. Mostrándonos en pequeñas porciones lo que podría llegar a ser el poder destructivo del Mega Instinto. Y sí, así es. Lo iré llamando Ultra Ego y Mega Instinto simplemente para que no quede monótono el video. Después de estas demostraciones, Vegeta se convertiría en el discípulo de Beers. Y ese mismo gatito morado le haría preguntas a Vegeta que parecería que no tienen nada que ver con la doctrina. Pero que realmente estaba completamente relacionado debido a que para obtener el Ultra Ego no debes tener ninguna duda sobre ti mismo. Debes librarte de todos tus pecados para adquirir así el poder destructivo de esa doctrina. Es por eso mismo que Bills le aclara a Vegeta que él fue el que mandó a Freezer a eliminar a todos los Saiyajin. Causando claramente la ira de Vegeta y aclarándole que si sigue con ese tipo de pensamientos, no podrá ser más fuerte. Revelándonos la primera base del Ultra Ego. Al contrario del Ultra Instinto, para poder dominar esa doctrina destructiva tienes que tener todos sus pensamientos enfocados en la destrucción. Eliminar los pensamientos innecesarios y tener tu mente enfocada solamente en destruir. Teniendo una filosofía de batalla. Antes de la creación, viene la destrucción. Ya explicadas las bases del Ultra Ego, Mega Instinto, pasemos de la transformación. Aquella transformación de cabello morado que rompió el internet. Cuando Vegeta se enfrentaba a Granola y se dio cuenta que ni con el Super Saiyajin Blue perfeccionado podía hacerle frente. Decidió por primera vez mostrar aquella doctrina que le había enseñado el Dios Destructor. Exclamando que según las palabras de Whis, un poder que seguía solamente del instinto, no tiene límites. Presentándonos por primera vez su Mega Instinto. El cual tiene la capacidad de hacer más fuerte al usuario siempre que su instinto de lucha se mantenga en pie. Y claramente si ese mismo instinto se va aumentando, el poder irá aumentando. Es por eso que aunque se crea que solamente aumenta con el daño que recibe. En realidad puede convertir cualquier motivación en más combustible para su propia transformación. Al contrario de la doctrina de Goku, la doctrina de Vegeta se basa en recibir los ataques y contraatacar. Convirtiendo al usuario en un tremendo masoquista que busca solamente ocasionarse más dolor para así regresárselo al enemigo. Claramente evolucionando su poder y su transformación cada vez que esto pasa. Sin embargo aunque parezca contradictorio, el cuerpo del usuario claramente se verá afectado con cada daño que reciba. Es por eso que el límite de la doctrina es todo el daño que tu cuerpo pueda soportar. Y al mismo estilo que el Ultra Instinto, esa doctrina no debería ser una transformación. Pero gracias a la inexperiencia y el poco tiempo que lleva de manejar esa doctrina, Vegeta la ve como una. Claramente al ser una doctrina que evoluciona conforme reciba más daño, esta no será su fase final. Y al mero estilo del Ultra Instinto, esa doctrina debería ser utilizada desde el estado base. Convirtiendo todo el instinto de lucha y daño en más poder sin necesidad de llegar a la fase morada. Ahora bien, ya llegados a este punto me van a preguntar cuál es la diferencia del Ultra Ego con el Topo Hakai Shin que vimos en el torneo del poder del anime. Ya que analizándolos de forma directa tienen varias cosas en común. Ambos poderes están relacionados con los dioses destructores. Su mayor enfoque es la destrucción o la energía Hakai y pues el aura junto a algunos otros detalles son morados. Pero realmente lo único que diferencia esta fase del Topo Hakai Shin es que mientras Topo utilizaba el poder de un dios destructor para hacerse más fuerte. Vegeta no solamente utiliza el poder del Hakai para hacerse más fuerte. Sino que utiliza su propio instinto de lucha y el daño que reciba para potenciar sus poderes. Si tuviéramos que compararlo con otro poder del anime sería como el Full Counter de Meilodas. Pero en lugar de regresar el daño, este daño se agregaría al poder del usuario. Por lo que realmente el Topo Hakai Shin y el Vegeta Ultra Ego no estén relacionados ni un poquito. Hablando de poder actual, el Ultra Ego de Vegeta logró ser supremamente superior al Ultra Instinto dominado de Goku. Pero inferior a la versión propia del Ultra Instinto que desarrolló este mismo. Pero como dije anteriormente el Ultra Ego está en una etapa muy temprana. Por lo cual no debemos dudar que estará muchísimo más fuerte. Pero en fin, esto es todo lo que necesitas conocer sobre el Ultra Ego Mega Instinto de Vegeta. Haré una versión actualizada de este video cuando se reanude o se continúe el manga. Déjenme en los comentarios cuál sería el siguiente personaje que le gustaría que explique su transformación. Gohan Beast o el Super Saiyan Full Power Legendario de Broly. Pero bien, no olviden suscribirse y dejar su like si este contenido les gustó. Seguirme en TikTok y Twitter sería bastante bueno. Y dejar un comentario sería muchísimo mejor. Pero bueno, ya no hay nada más que comentar. Yo soy Gramajo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!